Los fuertes recortes presupuestarios previstos por el gobierno de Javier Milei para el presente año en las provincias tendrán un impacto negativo de unos 188 mil millones de pesos para Córdoba. Según estimaciones oficiales, en estos ajustes directos claves que decidió la Administración de la Libertad Avanza, están incluidos la anulación del Fondo Nacional de Incentivo Docente FONID, que iba a suponer unos 25 mil millones de este año, los subsidios al transporte público, otros 12 mil millones de pesos y aproximadamente 150 mil 800 millones por la decisión de no enviar fondos para cubrir el déficit de la caja de jubilaciones, pensiones y retiros provincial. Afirmó que los atentados perpetrados en Buenos Aires contra la Embajada de Israel en 1992 y la Mutual Israelita AMIA en 1994 fueron responsabilidad de la Organización Fundamentalista Islámica Hezbollah patrocinada por el gobierno de Irán. El fallo declaró además que ambos episodios deben ser considerados como delitos de les humanidad, lo que implica que las investigaciones no prescriben, pese al paso del tiempo y la carencia de resultados judiciales. Interpol emitió ayer una alerta roja para poder capturar a Abel Guzmán, el peluquero que en marzo asesinó a su compañero de trabajo Germán Medina, disparándole con un arma en la cabeza, mientras ambos se encontraban en una peluquería de la zona de Recoleta. La FIFA y la Conmebol oficializaron la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2030, que tendrá lugar en Argentina, Uruguay y Paraguay, después de firmar el acuerdo en una reunión realizada por el 78º Congreso Ordinario de la Conmebol. En esta reunión estuvieron presentes el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el mandamás de Conmebol, Alejandro Domínguez, y los jefes de Estado de Paraguay y Uruguay, Santiago Peña y Luis Lacalle Pou, respectivamente. Murió O.J. Simpson, ex figura del fútbol americano de la NFL, que fue acusado de asesinar a su ex esposa y al amigo, protagonizando lo que se conoció como el juicio del siglo. Según informó su familia, Oriental James Simpson sucumbió a su batalla contra el cáncer el 10 de abril a los 76 años de edad.